MISTER BÁRBARO El profesionalismo que nos distingue es la carne de los oídos en México. Nos dirigimos en este momento a tocarte la música de tu predilección. MISTER BÁRBARO Haremos que este espectáculo sea completamente diferente y único al estilo de su oído MISTER BÁRBARO. MISTER BÁRBARO MISTER BÁRBARO El implacable de los oídos en México. ¿Dónde está listo? Vamos a iniciar esta noche. Participación del implacable. MISTER BÁRBARO ¿Dónde está listo? ¿Dónde está listo ya? Bienvenidos. MISTER BÁRBARO ¿Dónde está listo ya? MISTER BÁRBARO ¿Dónde está listo? MISTER BÁRBARO Así como Chano García vivió en estas tierras del recuerdo. Te haremos vivir este espectáculo de Sonido MISTER BÁRBARO El implacable de los oídos en México. Tiburón Mi Efra Todo está listo Todo está listo, todo está preparado Buenas noches, bienvenidos Bienvenidos ya Muévelo Y su esposa y ese que ya nos vimos por ahí Qué bonito es la moda Qué bonito es el amor Y bueno, para mi hermosa Perris Toda la banda que nos acompaña Mi aljado, el dulcerito Amaury El Efra, mi hermoso chaparrito Que ya está con nosotros Y toda la banda que va a empezar Mi compadre, el chistoso que está igual que yo Un saludo especial para ellos Mi compadre Competes Primeramente nos vemos en Zabalaba Si Dios nos lo permite Vamos a iniciar Recuerden que estamos grabando en vivo Para Tecayor la radio Estamos empezando a gozar Esa primera participación De lo implacable de los sonidos en México Y vamos a arrancar Con una comiesita bien bonita Que trae mucha marimba Para mi niño, el tiburón Que siempre que vengo Me quiere poner bien pedo Acá, ya me empezó a traer primera Ya me trajo la primera Que parece mar Mi compadre, el tiburón Chimulada, compadre, tiburón No, no manches Hasta parece Trae dos charales Una pantufla Qué bonito Que esta noche está gozando Gracias a toda la banda Ya se los voy a aventar Como mi canal ¿Cómo se llama? El Royal Bar Un saludo especial Para mi niña Carly Y su esposo que está gozando Y bueno Vamos a arrancar Porque empezamos a gozar A bailar Estos bonitos temas de la música Que hemos trabajado por muchos años Esta noche El implacable de los sonidos en México Aquí vamos a iniciar Bienvenidos Bienvenido 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 Oye, qué bonito Soy el equipo de mi compadre La sonorización bonita Y vamos a iniciar Con esta cumbiesita dedicada para todos los amantes de la marimba y qué bonito vamos a iniciar para que ya empiece a gozar mi niño Efra, para que empiece a gozar mi hermosa Perris y todos los clubes que baile que ya nos acompañan mi hermoso mi hermoso y mi ahejado el dulcerito Amaury, vamos a arrancar bienvenido ya llegó mi compañero el sonido desmadroso toda la plataforma sonidora para Karen y su esposo para la banda que va a empezar a gozar el chistoso igual que yo vamos a arrancar bonito con esa cumbia y queremos que todo el mundo empiece a bailar dale guas, dale guas papá dice cumbia bonita ahorita te grabó completo de compacto oye vamos a empezar para mi niña Carly y su esposo el chistoso mira que bonita pareja son igual de borrachos señor Mr. Párbaro Mr. Párbaro el blacame de los oídos en México ya llegó mi niña el tiburón vamos iniciando mi coloso que cayó en la radio ya está bailando mi niña Angie ya está bailando mi niña Angie oye ya llegó mi niño Christian Lugo ya llegó mi peje de la salsa vota por él vota por él el peje de la salsa mi ajado Dulcerito échale mi Dulcerito bienvenido ya nos acompaña mi niña Lynn Sábate toda la banda que ya nos acompaña bienvenido oye que es sabroso oye que vamos iniciando bonito Angie que bonito baila y me quedaba chúmpale bonito chúmpale que bonita cumbia ya llega mi niño Chapi el Gaspar el Bob toda la banda que nos acompaña mi compadrito Juan toda la organización acabados como yo ya está bien puteados de tantas desveladas esta noche el cartel completo ya el sonido Cachaguao Cachaguao mi compadre el sonido Acuario esta noche mi compadre el sonido Moricano Juego Latino Mr. Bárbaro vamos iniciando mis perros bienvenidos el príncipe del barrio el sonido Pichón los adictivos siempre Mr. Bárbaro toda la banda bienvenidos para Carla y su esposo el chistoso Karen esa es otra esposa no te enoje tengo mi compadre el Ásper el Vélez Peruzzi de la Salsa mi carnalito y su futura esposa porque ya ya se cogieron de la mano un saludo especial a toda la banda que va empezando a llegar esa programación especial donde queremos que todo el mundo empiece a bonar bonito la participación del implacable de los sonidos en México